Y todos los días nosotros tenemos esa manía o sana costumbre, cada cual lo puede definir como quiera, de repasar las tapas de los diarios. Por supuesto que hoy por hoy los diarios de papel son apenas un apéndice de la gran información que se va sumando durante el día. Los diarios, en todo caso, a uno le acercan un modo de ordenar la cuestión. Nosotros aquí le tratamos de dar una segunda vuelta, de jugar un poco horizontalmente con los titulares para ver qué publicó cada cual y de qué manera. Y esa es un poco la marca de fábrica de este programa. Si tomamos el diario Clarín, ustedes lo van a ver hoy, enfocado en Venezuela. La asamblea chavista militarizó el parlamento y tomó el poder absoluto. Ya no es una democracia. Esto lo dijeron en Lima los cancilleres de 13 países de América. La tapa de la nación va también con Venezuela como segundo titular, perseguida y dividida la oposición venezolana tambalea. Ya más mirando desde la resistencia al régimen de Nicolás Maduro, que se ha vuelto a ser fuerte. Un paso decisivo, decía Clarín en la volanta del título, para el fin de la República en Venezuela. Si tomamos el diario La Nación, se ocupa de la cuestión estrictamente electoral. Preocupa al gobierno el efecto de una baja participación en las PASO. Cambiemos, reforzó el llamado de votar el próximo domingo. El objetivo es superar el 75% de 2015 porque creen que una merma en la audiencia favorecería al peronismo. Allí entonces también hay parte del ajedrez político dentro de las elecciones del domingo que viene. Las fotos de los dos diarios principales tocan temas totalmente diferentes. Si nos vamos a La Nación, Mapuche es por la paz. Una fotografía que alude a una estación en el Maitén, en Chubut. Dice, la quema de la estación Bruno Tomae de la Trochita fue la gota que rebalsó el vaso. Y fue lo que impulsó a cientos de vecinos de esta localidad, en su mayoría descendientes de Mapuche, a reclamar al gobierno el regreso de la Gendarmería. La comunidad cree que esa medida es la mejor forma de prevenir los ataques del grupo clandestino Resistencia Ancestral Mapuche. La verdad que me gustaría mucho tomar contacto con alguien que nos explicara cómo es esto de la cuestión Mapuche, de la radicalización de algunos grupos, de las ganas de vivir en tranquilidad de otros, evidentemente es una situación que atañe a muchos argentinos y hoy por hoy el líder, por ejemplo, de este grupo está preso y desde la cárcel ha llamado a la anarquía, etcétera, etcétera. Así que ese es un tema que uno no sabe si es algo que se va a mantener en el tiempo o si solamente tiene un prepósito estrictamente electoral. Todo esto lo tenemos que enlazar, lamentablemente, con la desaparición de este joven militante maldonado, que el otro día, según los familiares, según los compañeros, fue metido preso por la Gendarmería, aunque no aparece y las fuerzas de seguridad lo niegan. La foto del diario Clarín, la principal, Messi y San Paoli, empanadas asado y videos en Barcelona. Esto tiene que ver con la casa de Messi. Así que está allí sentado Messi con San Paoli y también Beca Cese mirando videos y, según dice Clarín, compartieron tres horas en la que analizaron los partidos que se vienen por las eliminatorias. Como verán ustedes, los temas de hoy están bastante dispersos. Ocupan varias cuestiones de varias situaciones diferentes. Así que es un lindo día para trabajar, un lindo día para meterse dentro de periodismo a diario en esta pasión de todos los días de ir verificando los temas. Claro está la cuestión económica, el tema de los diarios financieros, el dólar, etc.